¡Ahí tienes! ¡Asura! No hay imágenes, pero hay muchos datos y mapas. Sírvete al gusto. Pero si es una isla, ¿cómo demonios escondes una isla? Es algún tipo de dispositivo de escudo. Vaya, un huracán artificial alrededor de la isla. Parece que la única forma de cruzar es por debajo. Bueno, hay un viejo submarino en el astillero de Endemo. Muy bien. Bernd, Gold, vayan a buscar refuerzos. Con submarino o sin él, estaremos jodidos si no conseguimos apoyo. Necesitamos transporte, armas y a cualquiera que pueda luchar. Ah, conozco un sitio donde podríamos mirar. No pienso volver ahí. Odio esta maldita ciudad. ¿Qué le pasa? Una larga historia. Solo los de la COP son tan ruidosos. ¿Daduk? Esa arma puede volver donde la encontraste. Necesitamos ayuda. Y un barco. Entonces acompáñame. Bienvenidos a la hermosa Halvo Bay. No, esta ciudad lleva varios años desierta. Así es como nos gusta. Nos me suena a manada. Vamos, te lo enseñaré. ¿Cómo llegó eso ahí? Un maremoto. Después de que hundieran Jacinto, una ola de 20 pisos la trajo hasta la costa. Pues allá vamos. ¿Vives ahí? Por el momento, hay algo al frente. ¡Tranietos! Las armas. ¡Nos cazaremos! ¡No déjate venir! ¡Nos vieron los vecinos! 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 ¿Qué demonios está? ¡Todos en marcha! ¡Rápido! ¡A la estación de servicio del final de la calle! ¡Todos! ¡Todos! ¡Escríbenlas! ¡Por todos lados! ¡Corran! ¡Que no les den! ¡Dime otra vez! ¿Para qué llevamos toda esta armadura? ¡Al menos no estamos muertos! ¡Busquen un interruptor para mover estos montones! ¡Hasta! ¡Hasta! Hey, ¿es normal esta niebla? Aquí no hay nada normal. ¿Acaso soy el único que oye eso? ¡No hay nada que se quede de aquí! ¿Desde cuándo Halvo Bay es una reserva de kikers? Nunca pasa cuando estoy solo. ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora por las puertas. ¡Pato, nos dirigimos a la plataforma, ¿no? Está más cerca de lo que parece. Solo sigan. ¡Franco tiradores, todos han cubierto! ¡Ojo, Franco! ¡Franco! ¡No! ¡No! ¡Ey, yo ya no veo un terrenzo, dónde están! ¡Granaderos! ¡Retrocedan todos! ¡Bónganse a cubierto! ¡Lanzando granada! ¡Que no nos acorralen! ¡Nas tenemos más! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¿En serio? ¿Rajers? ¿Dónde estaban escondidos? ¿Dónde están 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 escondidos? ¿Pu abre? ¡Pu abre! ¡Pu abre! ¡Pu abre! ¡Escúrate a todos! ¡Escúrate a todos! ¡Escúrate a un bloque! ¡Escúrate a un bloque! ¡Hey! ¡Debería correr! ¡Enemigos! ¡Escúrate a los означios! ¡Escúrate a los centuries esquíquenos representantes! ¡Escúrate a todos! Sin misiones. Sin misiones. ¡Vente! ¡Cantillería! ¡Más larvas! ¡Berd! ¡Si hay heridos entre los míos! ¡Hey! ¿Cómo que nuestra culpa? Desde hace meses que aquí no había Locust. ¡Todos por aquí! Los morteros nos tienen atrapados. ¡Elimínenlos! ¡Los pan a las armas! ¡Los rananó! ¡Que se ven! ¡No hay a las armas! ¡Elimínen! ¡Más larvas! ¡Aspacch sophomore! ¡Para! ¡Jame! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Apando! ¡Para! 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 ¡No! ¡No! ¡Para! Hoy nos amamos pechoneros ¡Tienes un mazo! ¡Aquí viene! ¡Se levanta la sesión! ¡Ojo al blanco! ¡Tienes un mazo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Locos! ¡Homer! ¡Garmine, no digas ya no quedan más! ¡Hasta que estés totalmente seguro de que no quedan más! ¡Voy a juzirme! Vamos acercándonos a la plataforma. ¡Síganme! Al menos las cosas siguen tranquilas a la entrada. Mi campamento está tras esa puerta. Eso parece... muy acogedor. ¡Ah! Ya nos esperan con vino y queso. ¡Vamos a entrar! ¡Suscríbete! 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 Letra de favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!